En la vida he conocido dos amores que siempre me han enseñado En la vida he conocido dos amores que siempre me han enseñado A poder amar mucho hasta el final Uno es el amor de mi madre, obviamente nunca, nunca, nunca lo comparo Con el amor de alguien más porque el de mi madre es muy especial Pero al paso de los años conocí a un ángel divino que a mi llegó Y del cielo cayó que Dios me mandó y a mi lado hoy está Es mi esposa querida, mi amada, es la reina de mis noches De mis sueños, de mis amaneceres, de mis atardeceres también Belén, esposa mía, te quiero con toda el alma Eres mi alegría, eres mi amor Belén, esposa mía, tú eres lo que soñé Lo que siempre imaginé, tener a mi lado amor La vida es tan bonita cuando se vive día a día Con pasión y con ternura y con mucho, mucho amor Te quiero cada día, siempre quiero quererte Nunca quiero vivir en una vida de mentiras Seguro estoy que te amo, como tú, ya no hay dos Repito nuevamente, no te compararía con nadie más Eres especial, amor de mi vida Tú eres todo, Belén de mi alma Tu nombre, bendito Él Bendito Él Bendito Él un saludo muy especial para ti que me has pedido esta canción un gran amigo un gran maestro en la cocina gracias por darme la oportunidad espero que te guste la canción es dedicatoria especial para tu esposa y bueno, que más puedo decir un abrazo grande hasta España y gracias nuevamente es un honor y un placer poder servirles a mis amigos, gracias hola amigos, bienvenidos a la cocina de España ante todo quiero dar las gracias a Omar Bautista por cantar y escribir la canción que habéis escuchado os voy a dejar aquí su canal de Youtube e ir a suscribiros y escuchar todas sus canciones que están super especiales le doy las gracias por haber cantado esa canción especial para mi mujer que a mi mujer la ha encantado ¿a que sí? claro es especial así que ya sabéis dar me gusta suscribiros y hasta la semana que viene adiós